Atención Maryland, ya llega el día de la elección. Si quiere cuidar su salud y evitar filas, vote con anticipación. Visite el centro de votación anticipado más cercano, del 26 de octubre al 2 de noviembre, de 7 a.m. a 8 p.m. O vote el día de la elección, de 7 a.m. a 8 p.m. Verifique la ubicación de los centros de votación disponibles. Si vota por correo, debe devolver su boleta antes de las 8 p.m. del 3 de noviembre. Visite elections.maryland.gov barra 2020 y encuentre el centro de votación más cercano. Gracias por ver el video.